Queridos amigos de La Caminera, tenemos aquí en nuestra cabina a un actorazo, un perro actorazo, una estrella, una estrella, un maestro, pero en esta ocasión no viene de eso, no viene de maestro, no viene de actor, viene con una nueva faceta, bueno no sé si sea nueva, para mí es nueva, yo no lo conocía, de escritor, porque eres el autor de esta novela sangrienta policíaca, llamada Rencor, Rodrigo Cachero, gracias, gracias, buenas tardes, antes de meternos en este tema, estaban hablando ustedes fuera del cuadro que tuvieron con la misma morra en algún momento, no, no, si, en diferentes épocas, de hecho si nos estás escuchando, saludos por ahí, si, saludos, que por cierto vive, según yo, muy cerca de aquí, Ah, ok, ok, ahorita ya quedamos, la vamos a ir a visitar los dos, la tiene checada, la tiene checadísima, quien anduvo primero con ella, y entonces lo oye más fuerte, no, también, si está más cerca, exacto, nítido, yo creo que Fer, yo creo que Fer anduvo antes No sé, amigo, no sé, pero es que yo tampoco como que anduve, anduve, tú sí anduviste, anduviste, ¿verdad? Sí, cuatro meses, sí, yo, yo, como que un ratito, como un mes, y luego ya me mandó a volar por Rodrigo No quiero poner más tensión, pero, si se dan un aire los dos, si o no, Fran Eh, sí, sí, digo, por lo menos, eh, eh, pues yo, yo, yo que no, no coincido con muchos de sus genes, sí los veo muy similares, la verdad, perdón, eh Totalmente Ah, pues, qué horror La morra tenía ya una fijación con los ojos claros Sí, sí, sí Y los seres chaparros, güey, entonces, eh Y los seres intelectuales Claro, y ojalá, hazme la buena Pero, ustedes juegan fútbol juntos, ¿no? Sí, también Sí, bueno, Fer Sí, bueno, Fer, bueno, muy Fer, muy, muy bueno el Fer Ah, sí, sí, habla como Yoda Bueno, muy Fer, dice No, tenemos un equipo muy bueno y quedamos campeones, de hecho Sí, ahí en el C de Azteca, las canchas de FUT7 Con varios actores ahí de Azteca Sí, pero ya nos pegaron los cuarentas, Capi, y pues ya no Ya vaya Ya, cuarentas Pop Tour Ahí está Pues bueno, eh, viene con, con esta, esta novela bajo el brazo, mi querido Fran Tú que eres, tú que eres consumidor de, de historias de ficción Eh, creo que esta te va a gustar Esta irá Oh, qué pasó Esta novela, esta novela Ah, ok, ok Te la está enseñando ahí Eh, sí, justamente tenemos con nosotros esta, esta edición Eh, que, que en primer lugar muy atractiva La, la edición Pocas veces vemos en México libros así de, de bien cuidados Y, eh, me interesa mucho saber Porque, bueno, nosotros aquí, eh, pues escribimos Pero muy modestamente, pues para la tele y así, ¿no? Sí Eh, ¿cómo, cómo, cómo es escribir una novela? O sea, ¿cuál, cuál es el, el, la sucesión de pasos para llegar a, a esto? Pues, bueno, antes, gracias por la invitación Gracias por las porras al inicio Y sí, efectivamente, pues después de actuar, dirigir, luego dar clases Creo que es esta locura de seguir contando historias Y, pues desde mi trinchera, ahora dije, ¿cómo le hago en la pandemia? Pues fue escribiendo, ¿no? Es muy complicado porque nada más había escrito cortometrajes y capítulos para algunas series y novelas ahí en Azteca Pero, eh, haciendo mi diplomado de showrunner en centro con los Robsar Los de Lemon Films Eh, presenté un proyecto de serie que se llama Rencor Ok Y les gustó y me dijeron que escribiera más Y escribí más, explotó la pandemia y seguí escribiendo más Y cuando me di cuenta, pues ya iban 350 páginas Wow, wow Es muy complicado porque son personajes de largo aliento No es como en un cortometraje que la historia es mucho más corta Sino tienes que darle aliento a la trama y a los personajes Y surgió porque estoy, pues sí, hasta la madre un poco de la impunidad De la corrupción, de la desigualdad, de la injusticia De todo lo que pasa en nuestro país y que nadie haga nada Entonces, desde mi punto de vista, creé unos personajes Que van a una cena de exalumnos, como todos nosotros hemos ido Y vivimos cosas chidas en la prepa y otras no tan chidas Y hay personajes que después de muchos años vienen a saldar cuentas Porque en su momento ni autoridades, ni la escuela, ni las familias hicieron nada Por eso se llama Rencor Porque es un sentimiento que al igual que el odio, se tiene que añejar No podías odiar a alguien en este instante Ni tenerle rencor al poli de la entrada, ¿no? Entonces, me parece, pues, algo que me da mucha satisfacción Orgullo, muy difícil, es muy complicado Porque las editoriales, pues, tenían una larga fila de autores para publicar Entonces tuve yo que escoger mi portada El papel, el tamaño Y la distribución Y ahora la promoción O sea, todo es poquito a poquito Desde mi poquita experiencia en este mundo literario Pero, pues, contento y feliz Y esperando que la gente no solo me compre Sino que me lea Yo lo que quiero es que lean la historia Y que me den ese beneficio de la duda De que no me etiqueten como actor o actriz Porque desgraciadamente en nuestro medio Pues hay muchos personajes que no son muy letrados, que digamos Claro Entonces, a lo mejor podrán tener la duda de ¿Qué escribió este güey? Bueno, pues es una novela de suspenso En donde se van a involucrar No solamente con los personajes Sino con el sentir de nuestro país Que para mí es el mejor del planeta Sin duda, ¿no? Vivimos en el mejor país Y a veces dejamos pasar muchas injusticias Que no deberíamos de dejar pasar Es que siento yo que El rencor es un Es un sentimiento Que hoy en día está siendo Explotado de la De la peor manera posible Por líderes Por marcas Por muchas personas Porque hay grandes sectores de la sociedad Que están llenos de rencor Y entonces Muchos Precisamente como dije Muchos líderes de masas Utilizan ese rencor Para mover las masas ¿No? Entonces es algo que Que se ha explorado muy poco este sentimiento Claro, porque Todos ¿No? Aquí en la mesa Y los que nos están escuchando Alguna vez nos hemos sentido Oprimidos Menospreciados Ninguneados Agredidos ¿No? Y entonces Y sobre todo Esto que empieza en la prepa Ahorita ya se están viendo Después de muchos años Pero en la prepa Se tocaron puntos feos ¿No? E importantes Que marcaron El temperamento El carácter Y la personalidad De muchos personajes Que no supieron Cómo reaccionar en ese momento Entonces Como nadie hizo nada Pasan los años Y ahora ellos Vienen a saldar Estas cuentas pendientes Y se torna muy interesante Para el lector Saber quiénes son Los sospechosos ¿Por qué los están Agrediendo ahora De esa manera? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué les hicieron hace 30 años Para que estén reaccionando así? Oye Rodrigo ¿Y algunas de las cosas Que tú plasmas En tu libro Son a partir De alguna experiencia personal Que tuviste En algún momento De tu vida ¿O son puras cosas Que salieron De tu imaginación Y tu cabeza? Pues mira La verdad es que Cuando estaba En un equipo de fútbol Va a decir Una morra Con la que yo quería Me la bajó Fer Bueno pues una disculpa No La verdad es que Nadie existe Bueno hay un personaje ahí Que se llama El conflictos Que si tenía Un amigo ahí en la prepa Que todo estaba mal Todo se quejaba Y entonces le decíamos El conflictos Y si utilicé su apodo Su apodo Y el si sale Y lo he tratado De contactar estos años Pero pues no he podido Entonces Es un pedo Es un conflicto Es un conflicto Que contra Consiguiar el conflicto No Fer Creo que si Me preguntan Con que personaje Te representas Con todos Porque de alguna manera Se empatan En muchos sentimientos Y emociones Que es donde creo Que puedo Enganchar al público En que te Empatices Con esta sensación De que nadie Hizo nada por mi Y me marcaron Porque así como Te pueden dar En la prepa Una palabra de aliento Y hacerte Seguro de ti mismo Y estar ahorita En una cabina de radio Y casarte con una mujer hermosa También te pudieron Haber dicho Mil y un cosas Y no tuviste Ni apoyo materno Ni materno Ni de maestros Ni de autoestima Que te dieron la madre Y eres Te cambia la vida Entonces a estos pobres Les cambió la vida Algunos para mal Otros para motivar A vengarse Y que muchas veces Tenemos esta onda Digo socialmente Porque como que los niños Los adolescentes Etcétera Suelen ser muy crueles Y desde el mundo adulto La perspectiva es Ah pues déjalo Son niños Son niños Pero son los años De formación De cualquier ser humano Exacto Y ni siquiera es por voluntad El adolescente es perverso Per se Dice las cosas Como van Y de pronto Pone apodos Como van Y hay otros Que están en radio Y en Venga la Alegría Y siguen diciendo Cosas como van Y se burlan De la gente Unos nos reímos Otros no tanto Es por rencor Es por rencor Mis burlas Vienen del rencor Se acaba de empatar El capi con eso Exacto Todo me deben Eso Mucha sociedad Pero lo padre del libro Es que más allá De crear un mensaje De destrucción O de tomar la ley Por tu propia mano El mensaje es Que después de que lean el libro Los verbos de externar Demandar Denunciar Hablar las cosas a tiempo Van a cobrar un sentido De justicia Y de respeto En el joven En los padres de familia En las autoridades Y en nuestras familias Que de pronto Se ha perdido el respeto A mí me encanta Reírme de mí mismo Por eso acepto Burlas Bullying Pero a lo mejor Ya tengo 40 Entonces no es lo mismo De un chavito A los 15 Que le digan En el hilario plano O que se estén burlando De su hermana Porque está gorda O se estén burlando Porque tiene alopecia juvenil Y entonces Si te pueden marcar Para siempre Entonces Me parece que el mensaje Es hablar las cosas A tiempo Porque ahora los jóvenes Se guardan todo Y se guardan No nada más comentarios Y emociones Sino Su placer está En TikTok En YouTube En no leer En no ir al cine En no ir al teatro No hacer ningún deporte No se apasionan por nada Entonces Si puedo lograr Que los jóvenes Abran el libro Lo lean Y se apasionen Con una lectura Que tiene una prosa ágil Y que además Te enganchan Desde la primera escena Me parecería muy loable Este esfuerzo Que he hecho En estos tres años Oye y hablando de De pasión Y de placer A ti Este género en específico Te gusta O sea Es decir Que es lo que más disfrutas Del suspenso O Desde chavo O de repente Si Desde chavo Es lo que consumes En tu entretenimiento Este Yo creo que soy más grande que tú Pero nuestra generación Está marcada por Alfred Hitchcock Y La dimensión desconocida Y yo era pero fan De estar viendo Estas series de suspenso No terror No el bug No el susto Sino El descubrir Quién es el sospechoso El asesino Que está pasando En esa familia El suspenso Me vuelve loco Y pues tengo estos Giros de tuerca Donde me encanta Que estés leyendo Y digas No lo vi venir Me encanta Y sigo A ver Les voy a leer la última parte Para El último párrafo Y al final Lo de Fer del Solar Está padre Si me ayudas leyéndolo ¿La de Fer del Solar? ¿Qué? No, no Hasta atrás ¿Cuenta la historia De Fer del Solar? No, no, no Fer del Solar dice Me iba a casar Pero con voz de Fer del Solar Pero conocí a Ingrid Ay, sí Lojete No, no fue así No fue así De bromeando Dice Yvette, saludos Excelente suspenso Desde la página 1 Cruda Sexosa Enferma Y sorpresiva Una novela En donde Invariablemente Nos vemos reflejados En algún personaje Imperdible Ole Fernando del Solar Qué bonito habla El cantor Arriba los corazones Eso Oye Hay muchas cosas más Que platicar Pero esto será Cuando regresemos Porque hay un cofre Enorme Muy antiguo Frente de ti Y te vas a enfrentar a él Regresamos a la camiñera El cofre de preguntas Súper trascendentales En la caminera Fran Evia Prepárate Para aventar Una pregunta A Rodrigo Cachero Que está con nosotros En la caminera Claro que sí Como puedes ver Rodrigo Tenemos este cofre gigantesco Está enorme Antiquísimo No sabemos A ciencia cierta De dónde vino Tengo entendido Que lo encontraron Junto con el juego Yumanji Hace unos años Y está lleno De Lleno de preguntas La primera Que nos vamos a atrever A preguntarte es Si tuvieras un día En tu honor Cómo se tendría Que celebrar Ah que chido Buena esa Qué perro Imagínate Qué perro El mío sería pistear Pero no se puede pistear O sea no puedes empezar A pistear después de las 12 Tienes que empezar A pistear tempranito Antes de las 6 Ok una fiesta En la alberca De algún hotel Todos O en alguna Alberca Tiene que ser alberca En una alberca Sin celulares Wow O sea hoy es el día De un cachero Hoy no hay celulares Alberca No celulares Y luego las historias De Instagram No pues para qué El chiste es disfrutar El presente wey Hay veces que Te pierdes el bailable De Fer con su esposa Por estarlo grabando Eso sí Y no disfrutaste el momento Y ni metiqueta Imagínate Imagínate Hijo de eso Ya llevaba 20 wey La gente que graba Los conciertos Que pues yo no sé Que hará Harán estas personas Con tantos videos Supongo que De repente Caiganle a la casa Vamos a ver Mis videos De mis conciertos Pero ridículo Es mejor estar ahí Brincoteando y cantando Y suelta el celular Creo yo Yo hago ambos Grabo un ratito Luego cotorreo Y luego grabo Un río cotorreo Y no me juzguen Cada quien Perros Te va a agarrar rencor Así empiezan Aquí tengo a Nathanael Cano Siguiente pregunta Rodrigo Cachero ¿A quién le has sentido Más rencor En tu vida? Si es que ha habido Alguna persona Que has dicho No manches Que rencor te tengo Este A mi papá De verdad A mi papá Y bueno Gracias a Dios Antes de que falleciera Este Se sanó Se sanó Pero sí Sí Este Siempre la ausencia paterna Causa un Conflicto primero De confusión Y luego de De cierto enojo Que se va transformando En rencor Es que obviamente Si la persona es más cercana El rencor Es más arreglado Es más fuerte Es más fácil Que odies a una expareja Que odies al de La taquería ¿No? Este ya Ahora sí que Un poquito más personal Pero tuviste la oportunidad De platicar con él Antes de que De que Falleciera O sea Pudiste platicar Resolver este problema Porque luego Ese tipo de situaciones Pues te las guardas Y te las quedas Y al final En un futuro Pues te puede Causar muchos Este Problemas ¿No? Incluso enfermedades Sí Pues yo tenía 8 años Y de pronto Un día se fue por cigarros Y pues no regresó Y entonces Pasaron los años Y ni una llamada Ni un telegrama Ni carta Ni nada Hasta que di con su paradero Cuando tenía yo 20 O sea pasaron 12 años Ajá Y fui a buscarlo A Sevilla Y ya lo encontré Y este Y pues ya platicamos Y pues fue cordial Digamos Pero si tenía yo Que escupirle Muchas cosas Porque como niño Sientes que fue tu culpa ¿No? Claro Hay un tema inconsciente Ahí que Por algo nos abandonó ¿No? Que hice mal Entonces Pero ya Se sanó Y que Dios lo bendiga Y que Porque además No nos enseñan a ser papás Ustedes todavía no son Pero cuando lo sean Pues la van a regar Muchas veces Sí Oye tienes hermanos Y así Yo también metiche Pero No, no No tengo Ya Muy bien Siguiente pregunta Si te tuvieras que hacer Una Se la está inventando Cirugía plástica We Cirugía plástica ¿En qué parte De tu cuerpo Te harías una cirugía plástica Si tuviera que ser a huevo? Eh No en un huevo A huevo Ok Este Híjole Híjole No sé No sé Es que Creo que hay que envejecer Con dignidad La verdad No lo digo por mamuco Pero sí me parece Que de pronto Veo gente Que ya es otra persona Y entonces Pues no sé Las arrugas El cuerpo Y todo También está padre Imagina tanto Ni Hopkins Este operado Sería Es un viejito adorable Pero tú también tienes la suerte De que te ves igual De que cuando hiciste Por la libro O sea No has cambiado Absolutamente nada Sí Bueno sí Soy tragaños Pero Pues no Capi No sé A lo mejor Los pechos de Sebastián Rulli Ahí está Imagina ¿Dónde te gustaría tenerlos? Los pechos de Sebastián Rulli Aquí como almohada Aquí en la cara Como almohada No sé Pero está salivando Sí Qué rico Vamos con la siguiente pregunta Esta dice ¿Quién es La persona más famosa Que has conocido? Ah Katherine Zeta Jones ¿Qué? Sí En la filmación del zorro Estaba yo platicando con Raúl Méndez Que hizo de villano Y se acercó Antonio Banderas Que a la postre Esa noche agarramos la peda ¿Qué? Ahí ya llevas varios Sí Sí Y de pronto Volteó Raúl Y dijo Katherine Come here Y yo volteé Y dije O sea Una cara Una cara Pero Perfecta Y me dijo How are you doing? Y yo No hablaste? No dije nada No manches O sea Nada Nada Sí Era Bueno es Pero hace 15 años Y llegó a su casa A masturbarse con rencor Tuve que ir al doctor Exacto ¿Por qué no hablé? Y ella estaba también en la fiesta En la noche No, ella no fue Pero con Antonio Banderas Sí Dicen que tuvieron sus que veres Pero Antonio fue solo a la fiesta Ok Oye, mi querido Diego Gracias por venir a esta cabina Hombre, gracias Y gracias por hablar en tu obra De esos sentimientos Que tienen que ser más explorados Por bien del ser humano Gracias Busquen rencor En todas partes Está en Mercado Libre Y en Amazon Digital Y próximamente estará en librerías Muy bien Pero síganme en Arroba Rocachero Y ahí les voy a publicar Donde vamos a estar Vamos a estar en Ferias de Libros también Que acabo de estar en La Meda Y fue una experiencia súper bonita Con toda la gente Eso Muchas gracias Nosotros continuamos en La Caminera